El método SOAP es una forma muy sencilla y efectiva de estudiar la palabra, la Biblia. Y si quieres saber cómo hacerlo, pues nada, ven, te explico cómo se hace. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dani, mucho gusto, por si no me conocen. Y bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque les voy a mostrar más o menos cómo yo estudio la palabra. Estoy haciendo un método que se llama SOAP. Y la verdad es que es muy fácil, como que puedes estudiar la palabra de esta forma si tú no sabes todavía cómo hacerlo. La verdad, me ha ayudado demasiado. Vamos a empezar. Así es como yo trato de estudiar la palabra. Cuando tengo el tiempo para sentarme y leer la palabra y estudiarla, yo utilizo un método que se llama SOAP. Ya se los voy a explicar, les voy a dejar acá la imagen de lo que significa escritura, observación, aplicación y oración. En inglés es SOAP. Y bueno, lo que yo utilizo para mi estudio bíblico es pues mi Biblia, que la pinté. De hecho, si no han visto el video, les voy a dejar el video por acá para que le den click. También conseguí una libreta de apuntes porque ya pues la mía se me había vuelto súper feita. Entonces aquí es donde hago todo lo que es relacionado con Dios, lo hago acá. Por ejemplo, los domingos tomo notas aquí. O cuando veo alguna prédica también. Tengo post-its, también tengo estos resaltadores que le vi a una chica que me gustó demasiado cómo puso su código de colores. Se los voy a dejar ahí en este lado para que lo vean. El video anterior yo lo expliqué. Sin embargo, se los voy a dejar ahí. Aquí pongo mis marcadores, post-its, todo lo que voy a usar. A mí me gusta demasiado todo lo que tiene que ver con colores, con resaltadores, marcadores. Amo todo eso. Pero si a ustedes no les gusta, pues no pasa nada. Ustedes lo pueden hacer como más se les acomode, como más desguste. Bueno, la Biblia que yo estoy utilizando, yo la compré en Amazon. Es la Biblia de Apuntes NTV. Por ejemplo, acá tengo mucho espacio para apuntar todo aparte. Y también pongo los post-its así. Entonces acá voy a empezar a leer Salmos 36 el día de hoy. Primeramente vamos a orar para pedirle al Señor que sea hablándonos, que sea dándonos sabiduría que viene de lo alto para que podamos entender qué es lo que nos quiere hablar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, estamos aquí. En esta tarde estoy grabando un video para mostrarles a mis amigos de YouTube cómo yo hago mi estudio bíblico. Gracias, Padre Celestial, por darme la oportunidad de hacer este video, de explicarle a mis amigos de YouTube cómo pueden utilizar este método para empezar a conectar más contigo, empezar a construir una relación más íntima contigo y que realmente seas tú dándoles sabiduría que viene de lo alto, seas tú dándoles entendimiento, inteligencia para que tu palabra, Yeshua HaMashiach, se impregne en lo más profundo de sus corazones, que seas tú trayéndoles paz, que haya algo que los inquieta. Ayúdanos a buscarle tu presencia todos los días, Espíritu Santo. Acompáñenos en este video de una manera fácil, entendible y pues lo más importante no es el método, sino que Dios esté hablando a nuestro corazón y que nos dé sabiduría para entender lo que Él quiere hablarnos en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con el Salmo 36. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y Amén. Entonces, Salmo 36 dice, Dice el pecado, Aquí voy a, de una vez, empezar a subrayar lo que, según el código de colores que ya les di, es según lo que ustedes crean, o sea, como ustedes les hable Dios en su corazón, si es de fe, de eternidad, de esperanza, o de amor y consuelo, o que te guste solamente el versículo, o informativo e interesante, yo en este momento voy a poner, voy a subrayar el 5, que dice, Tu amor llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. De ánimo. Yo voy a ponerlo como ánimo y consuelo. Entonces, Tu amor, Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tu justicia es como el gran océano. Tu, Señor, cuidas del hombre y de animales. Cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Tu, Señor, cuidas del hombre y de los animales. Cuán precioso es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Esto, la verdad, siento que es como de esperanza. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Esta parte me gusta demasiado. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Como la canción. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Extiende tu amor a los que te conocen. Que no me aplaste el pie del orgulloso ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados. Caen en tierra y ya no pueden levantarse. Bueno, la verdad es que aquí tengo esto que me gustó. Bueno, también le damos el... Este está súper cortito, pero también le damos el 37. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No te irrites a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticias. Porque pronto se marchitan como la hierba. Pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establece en la tierra. Establecete en la tierra y mantente fiel. Wow. O sea, esto es como... Aquí, yo creo que es como informativo de que no nos irritemos a causa de los impíos ni envidiemos a los que cometen injusticias. Confía en el Señor y haz el bien. Wow. Me encanta esto. Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deléitate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Wow. Qué hermoso. Si de verdad buscamos primero el reino de Dios, todo vendrá por añadidura. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Dios, te entrego mi camino, te entrego mi futuro, te entrego mis sueños, te entrego todo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques no los encontrarán. Dejémoslo hasta ahí, para que no se haga tan, tan largo, pero esta parte del Salmo 36 y el 37 está muy chévere. Ya que leímos esta parte de los Salmos y que subrayamos, lo que más nos habló a nuestro corazón, lo que sentimos que es como que ¡guau! Bueno, entonces SOAP significa S, de Scripture o la palabra, O, de Observación o Observation, A, de Application o Aplicación, y P, de Prayer o de Oración. Eso es lo más importante que estamos haciendo. Entonces, el Descripture significa que cuando nosotros estamos leyendo, volvamos a escribir en nuestras notas los versículos que nos llamaron la atención. Los que más te llamaron la atención a ti. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a escribir los versículos que subrayé en mi cuaderno. Bueno, chicos, miren, ya puse todos los versículos que me llamaron muchísimo la atención, que me gustaron demasiado. Los escribí todos. Y ahora, vamos a seguir con este que es Observación. Que es como, ¿qué nos dice el pasaje? ¿Qué nos dice el pasaje? Y bueno, aquí nosotros tenemos que meditar en qué nos habló el pasaje, en qué nos dice el pasaje. Después de esto, vamos a ver como a nuestras vidas, vamos a empezar a pensar como, bueno, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo relacionarlo con mi vida o con mis situaciones, con las cosas que estoy viviendo en estos momentos? Y bueno, todo esto me gusta escribirlo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el amor del Señor y su fidelidad alcanza demasiado, o sea, hasta las nubes. Dice que hasta las nubes. Dice, el Señor cuida de los hombres, de los animales y todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. O sea, nosotros hallamos refugio en Dios porque en Él está la fuente de vida y Él extiende y Él extiende su amor para con nosotros que le conocemos. También, por ejemplo, este me habló demasiado. Bueno, el primero, no te irrites a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticias. No sé si a ustedes de pronto les pasa que como que uno envidia, bueno, no sé, como que uno piensa ¿por qué a esta persona que no tiene a Dios en su corazón le va bien? Muchas veces no se han preguntado eso. Bueno, yo me lo he preguntado la verdad. Y miren, chicos, aquí dice, no envidies a los que cometen injusticias, o sea, a los impíos, a las personas que no creen en Dios también. Pero bueno, este es el versículo que más habla mi vida que es, confía en el Señor y haz el bien. Deléitate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Eso es lo que más me gusta y que siento que ahorita en este momento de mi vida me habla demasiado. Entonces, bueno, vamos a empezar a escribir todo esto que estamos meditando en nuestro devocional. Listo, ya hicimos scripture, observation. El pasaje me habla que el amor del Señor y su fidelidad hacia mí alcanza hasta las nubes. Nos cuida, hay amor, refugio, a las sombras de sus alas. Tú extiendes tu amor a los que te conocemos. Tú extiendes tu amor a los que te conocemos. No debemos enviar a los que hacen el mal. Si confío en el Señor, me mantengo fiel. Si me deleito en el Señor, Él concederá los deseos de mi corazón. Si incumiendo al Señor mi camino y confío en Él, Él actuará en mí. Ahora, lo siguiente que hacemos es la aplicación. ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? ¿Cómo se relaciona con mi situación actual? Entonces, aquí también todo lo escribimos. Entonces, yo todo lo escribo porque la verdad siento que luego ya después puedo ver las notas y puedo decir como wow, esto en ese tiempo estaba viviendo esto y Dios me respondió o tengo que seguir orando por esto o cosas así para que ustedes como que sepan las oraciones que Dios ya ha contestado, las cosas que Dios ya ha contestado o lo que todavía tenemos que seguir pidiéndole a Dios en oración. que nos dé sabiduría, que nos ayude a tomar las decisiones según su palabra, nos ayude a meditar en su palabra y agradecerle por todo lo que está pasando en nuestras vidas en estos momentos. Y bueno chicos, la verdad es que así es como yo he estudiado la palabra últimamente, siento que me ayuda demasiado a entender, a meditar, a leer, a recordar de nuevo la palabra de Dios, a saber cómo Él está hablando a mi vida y también a ver cómo puedo aplicar esto a mi vida según lo que ahorita estoy viviendo, según la temporada en la que esté en este momento. Bueno chicos, básicamente esto es lo que yo hago, este es mi estudio bíblico, es muy sencillo la verdad, yo les había dicho que yo hacía mi estudio bíblico muy sencillo cuando tengo el tiempo de leer, de sentarme, de que no tengo que estar apurada por trabajo, cosas así, me gusta tomarme el tiempo de hacerlo, siento que Dios me habla demasiado de esta forma, no sé, siento que sí hace la diferencia a como cuando uno hace devocionales en el celular, no son malos, sí, pero siento que el celular no debe reemplazar la palabra de Dios. Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este estudio, muchísimas gracias por ver este video, espero que ustedes también lo hagan, lo intenten y que me cuenten qué tal les va, también déjenme abajito en los comentarios cómo les pareció el video, si tienen alguna duda, sugerencia, pregunta, lo que me quieran decir, muchísimas gracias, estoy muy muy agradecida con Dios primeramente y con ustedes por hacer parte de esta familia, me alegra demasiado que estén acá, espero que este video sea de bendición y bueno chicos, no olviden orar y estar meditando en esto en el día para que Dios también se manifieste en cada una de nuestras vidas y bueno, por favor, nunca, nunca, nunca olviden que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, nos vemos en el próximo video el siguiente sábado, un beso a todos, bendiciones, bye. Chau.